Ahí donde tú estás quizás algunos de ustedes le han preguntado a Dios Señor por qué estoy pasando por esto Por qué estoy confrontando, atravesando esto, por qué si yo te amo, yo te sirvo, yo te honro con mis bienes Yo te honro a ti, yo te sirvo, por qué me está sucediendo esto, escúchame todo lo que el enemigo Intenciona para destruirte el Señor le va a dar un reverso y va a ser de bendición para ti Porque la palabra dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a pasar por momentos difíciles Pero también las palabras nos exhortan, las promesas de Dios nos exhortan a mantenernos firmes A no ceder sino a creer, no es tiempo de ceder, es tiempo de creer, de permanecer Y la palabra nos enseña que hay un enemigo que viene a matar, a robar y a destruir Pero que hay un Dios que ha venido a darte vida y vida en abundancia Porque su fidelidad te persigue, gloria, gloria, gloria Espíritu Santo gracias por lo que tú haces esta noche de milagros Jueves de milagros en esta casa Alfa y Omega Prepárate porque si tú has venido aquí hoy con una dolencia física En el nombre de Jesús tú vas a recibir tu sanidad y te vas a ir de aquí sano Pero voy a compartir un poco la palabra primero para que tu fe pueda crecer Para que puedas proyectar tu fe Porque quizás algunos de ustedes aquí están confrontando Circunstancias que se oponen al plan de Dios, a lo que dice Dios Pero no es momento de ceder, es momento de creer, de mantenerse firme Tú no puedes decir esto es demasiado difícil, no veo como esto va a cambiar Si va a cambiar, si tú te mantienes firme creyendo, confiando en las promesas de Dios Sabiendo que Dios es fiel, toda circunstancia adversa va a cambiar Tiene que doblegarse, tiene que someterse al nombre de Jesús No puede quedarse igual y tú vas a provocar que cosas sucedan Tú vas a provocar, así que hoy vamos a estar orando Por personas que están viviendo una circunstancia contraria A lo que Dios desea, al deseo de Dios Mira lo que sucedió en la Biblia, le sucedió a Pedro En el libro de los hechos, en el capítulo 12 Aquí fue cuando Pedro por hacer lo correcto Porque él estaba haciendo lo correcto Él no estaba en pecado, ni había matado a nadie Ni estaba rebelde, no, 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 por hacer lo correcto Predicar la palabra Pedro fue arrestado y llevado a prisión Su situación parecía terrible Fue arrestado y estaba custodiado en la prisión Custodiado, después ustedes en su casa Tranquilo, lean el libro de los hechos capítulo 12 Para que ustedes vean, para que ustedes puedan leer Y el Señor les va a ministrar y les va a hablar acerca de esto Él estaba custodiado y estaba Aparte de que estaba custodiado, estaba encadenado O sea, tenía, le habían atado con cadenas los pies Lo que le venía, tú sabes lo que le esperaba a él La ejecución, lo iban a matar O sea, que él por hacer lo correcto Fue puesto en la cárcel Estaba custodiado por guardias Estaba encadenado y le esperaba la ejecución Eso es terrible Fíjense ustedes Por un momento en esta situación que estaba viviendo Pedro Pero la iglesia comenzó a orar por su liberación La iglesia dice en el versículo 5 del libro de los hechos Versículo 5 capítulo 12 verso 5 Pedro era custodiado en la cárcel Pero la iglesia, la iglesia ¿Quién es la iglesia? Tú si tienes a Cristo en tu corazón Dice pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él La iglesia estaba orando La iglesia entendía el poder de la oración La iglesia entendía que hay poder cuando oramos Y creemos a Dios Así que tu oración Quiero decirte que es la llave Que abre la puerta para la intervención de Dios La iglesia estaba orando por Pedro Y eso fue lo que provocó Que hubiera una actividad angelical Y que hubiera un milagro Que hubiera un milagro Tu oración va a causar contracciones en el mundo espiritual Tú sabes lo que son contracciones Cuando una mujer está a punto de parir Que tiene contracciones Que ya viene, ya va a salir esa bendición Ese bebé ya va, ya va a nacer Pero es incómodo a principio Es incómodo Hay contracciones, hay dolor Hay mucha incomodidad Bendito Dios Muchos de ustedes hoy O quizás algunos de ustedes hoy aquí Están enfrentando circunstancias Que lucen contrarias A lo que Dios te ha prometido A lo que Dios te ha prometido Pero esto no es momento para tú rendirte Dice el libro de Efesios En el capítulo 6 Versículos 13 Por tanto Tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Va a haber un día malo No lo estamos esperando No lo estamos anticipando Pero va a haber un día malo Entonces tú tienes que estar preparado Tú tienes que tener conocimiento Para saber cómo tú vas a reaccionar Ante esa prueba Ante el día malo Dice aquí Tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes O sea que tenemos que aprender A resistir A estar firmes Y a no ceder Sino a creer Y el versículo 14 De ahí de Efesios 6 Dice Estad pues firme Firmes Las circunstancias Están diseñadas Para derrumbar tu fe Para desanimarte Las circunstancias contrarias Las pruebas Tienen el diseño Para que tú No dejes de creer a Dios Para que tú No sigas creyendo a Dios Por eso es importante Que vengas a la iglesia Por eso es importante Que escuches la palabra Que vayas a los servicios De oración Aquí nosotros tenemos oración Todas las mañanas Desde las 6 de la mañana Ahí en la capilla Y si no puedes venir En la mañana Tenemos oración El martes en la noche A las 8 de la noche Ahí en la capilla Tenemos ayuno Y oración El sábado A las 9 de la mañana Puedes venir a orar Pero la oración Es la llave Que abre la puerta Para la intervención De Dios Y a veces No tenemos deseos De orar Pero escúchame Nosotros no podemos Movernos Por lo que sentimos O por los deseos Que tenemos Porque cuantas personas A veces tienen deseos De hacer cosas Incorrectas Cuantas personas Tienen deseos De hacer cosas Incorrectas Pero tenemos Que mantenernos Firmes Firmes No ceder No ceder Sino mantenernos Firmes Porque verás Las recompensas Porque hay recompensas Para los que creen A Dios Hay recompensas Para los que No se rinden Hay recompensas Para los que oran Y le creen a Dios Y claman al Señor Hay recompensas Hay recompensas Aunque quizás Tú puedas ver Personas que Viven una vida Desordenada Que no tienen A Dios En su corazón Y tú crees Que tienen una vida Buena Tienen una vida De éxito Porque a lo mejor Tienen un buen carro Tienen una buena casa Pero eso no es Pero eso no es el éxito Eso no es el éxito Proverbios Creo que es Proverbios 10-20 Dice La bendición Del Señor Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Quiere decir Que Dios No te va a robar De un área Para bendecirte En otra La bendición De Dios Es en todas las áreas Con tu familia En tu matrimonio En tu salud En tu paz Paz mental Para que tú puedas Descansar Puedas vivir en paz La bendición De Dios Es la que te enriquece Y no añade tristeza Pero quizás Esa persona Que a lo mejor Tú ves Que tiene un buen carro O una buena casa Lo que está pasando Es horrible Lo que está pasando En su matrimonio Es terrible Lo que está pasando Con un hijo Que a lo mejor Lo tiene alejado En droga Es terrible Entonces no diga Mira que bien Le van las cosas A él Que no conoce A Dios Mira que bien Le van las cosas A ella Nunca te compares Nunca te compares Bendito Dios Nunca te compares Gloria al Señor Estad pues firmes En el día malo Para que podáis resistir Para que Tú sabes Cómo tú vas A poder resistir Si hay palabra Si hay palabra en ti Si tú vienes A la iglesia Y te conectas Y te asocias Con personas Que te van a levantar Que te van a ayudar Que van a orar por ti Cuando estás pasando Por un momento de prueba Un momento Un problema en el matrimonio Un problema de salud Un problema económico Un problema económico Te conectas Te conectas con la gente Correcta Que te van a levantar Para que puedas resistir Y no desmayar Y no desmayar Y no tirar la toalla Estad firmes En el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Yo hoy Quiero orar Por toda persona Que está aquí Que está en la internet Mire nosotros Aquí en la iglesia Tenemos un centro De oración Un centro De oración Que hay Hay personas Que trabajan Full time Full time Todo el tiempo Desde por la mañana Hasta a las 5 de la tarde En esos teléfonos Recibiendo llamadas De personas Que están Con problemas Que se quieren suicidar En depresión Personas que tienen Problemas con los hijos Personas que tienen Problemas en los matrimonios Problemas financieros Problemas de salud El día entero Están recibiendo llamadas De personas Que tienen problemas Y yo les digo a ustedes Que hay un enemigo Allá afuera Que quiere acabar Y quiere destruir Tiene una agenda Para destruir Sobre todo Si tú le has entregado Tu vida al Señor Te has convertido En mirilla Para el enemigo Bendito Dios Pero tenemos Que mantenernos firmes Hay mucho dolor Allá afuera Hay mucho dolor Y el Señor Quiere que tú Estés fortalecido Para que tú Puedas resistir En el día malo En el día de la prueba Puedas resistir Y puedas mantenerte Firme Gloria a Dios Espíritu de Dios Gracias porque Todo plan del maligno Será derribado Como dijo Sara Otra vez Jeremías 1 10 Dios te ha dado A ti autoridad Para romper Destruir Anular Anular Y cancelar Todo lo que no venga De tu Padre Celestial Toda planta Que no haya sido Plantada Por tu Padre Celestial Será desarraigada Será quitada Será echada Será destruida Será desbaratada Bendito Dios Pero tú tienes Que conocer Tú tienes que conocer La palabra La palabra Tú tienes que conocer La palabra aprender Que dice Dios Que dice Dios Cómo debo de conducirme Ante esta situación Señor Cómo debo de De funcionar Ante esta situación Imagínense Pedro Por hacer Lo correcto Por hacer Lo correcto Lo pusieron En la prisión Y lo iban A matar Los tres jóvenes Hebreos Por hacer Lo correcto Porque ellos No quisieron Postrarse Ante esa estatua Y adorar A otros dioses Y por hacer Lo correcto Lo echaron En el horno Y no solamente Los pusieron En el horno Sino Le Yo no sé Cómo se puede Calentar Una cosa Que está caliente Siete veces más Pero dice Que el fuego Era tan grande Que la persona Que los echó En el horno Se quemó Por hacer Lo correcto A veces Van a venir Cosas En contra De ti Por hacer Lo correcto Pero sabes Que no puedes Dejar De hacer Lo correcto En los momentos De prueba No puedes Dejar De hacer Lo correcto En los momentos De prueba Estad Firmes Estad Firmes Para que podáis Resistir En el día Malo Bendito Dios Gracias Padre Yo sé Que aquí Va a haber Milagros Yo sé Que aquí Van a ocurrir Sanidades Yo sé Que aquí Padre Va a haber Liberación Va a haber Restauración Yo sé Que aquí Padre Va a haber Una nueva Visión Las personas Que han venido Aquí con una Situación Hoy no se van A ir igual Que como Vinieron Porque tu Poder El poder Tuyo Está aquí Y todo Todo Va a ser Afectado Para bien En tu vida Gloria 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 Hay una canción Que te pedí Dios es fiel Dios es fiel El duende Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme Salve Pues solo Dios En el trono Está Dios es fiel El duende Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme Salve Pues solo Dios En el trono Está Yo quiero llamar Al pastor Jorge Y su esposa Ana Que vengan Para levantar Oración Por los matrimonios Iglesia Que estás aquí El ataque A los matrimonios Es algo Descomunal En estos últimos Meses Yo he visto Tanto ataque A los matrimonios Como nunca Antes En los 39 años Que llevamos De ministerio Es una cosa Increíble Como el enemigo Se ha querido Meter Para dividir Y destruir Los matrimonios Y a veces Por boberías Por cosas Pequeñas Ven Y ustedes Que están aquí Gloria a Dios No se vayan Aquí vamos a estar Orando Y vamos a estar Creyendo a Dios Y también Todos los que Nos están mirando Yo quiero que Levanten oración Por los ataques Que están habiendo En los matrimonios Quizás usted Conoce algún matrimonio Que está pasando Por alguna situación Y yo quiero Que usted Se una A la oración Que ellos van a hacer Para que usted Pueda proyectar Su fe Con la fe De ellos Adelante Si tú Estás con tu pareja Ahora mismo Ponte al lado De ella Por favor Agáranse la mano Padre Venimos Señor Ante tu presencia Señor Dios Primero Señor poniéndote Señor A la familia Señor A los matrimonios Señor Dios Padre Es la creación Primera que tú Hiciste Señor Dios En tu corazón Padre Padre Si se quieren Poner de pie Pónganse de pie Vamos a Vamos a Ahora A poner A un Stop Al enemigo Ahora mismo Padre Ella y tus hijos Señor Dios Señor Tus hijos Señor Tus matrimonios Señor Dios Padre Venimos ahora mismo Atando al enemigo Señor Dios Padre Porque La pareja Señor Son atacadas Señor Dios Porque atacar Tu Señor A los matrimonios Señor Dios Señor te atacan A ti Señor Dios Padre Venimos Señor Ante todo Mi Dios Atando al enemigo Ante todo Señor Venimos Oh mi Dios Atando Señor Dios Todo pleito Señor En los matrimonios Padre Rompemos Señor Con el Señor Con la falta De amor En cada uno De ellos Señor Dios Padre Exacto Señor Dios Amor en ellos Señor Dios Padre Lo que el enemigo Ha querido Señor Ver en mal Señor Padre Declaramos Señor Que tú lo conviertes Para el bien Para el bien De cada uno De ellos Señor 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 Atamos al enemigo Señor En el divorcio Señor Dios Te digo Que no hay Divorcio Señor En nuestros Matrimonios El enemigo No puede Tocar Señor Dios Los matrimonios Gracias Cancelamos Cancelamos Señor Dios Todo plan Del enemigo Que se ha querido Levantar Señor Contra el matrimonio Señor Dios En el nombre Poderoso De Jesús Y declaramos Señor Eclesiastes 4 12 Señor Dios Que el cordón De dos dobleces De tres dobleces No se rompe Porque tú Mi Dios Estás en medio De ellos Señor Dios Declaramos Mi Dios Que cuando Había una Circunstancia Señor Padre Ellos Pueden pararte Y decirte Hablar Señor A ti Primero Antes De todos Señor Dios Declaro Señor Amor En ellos Declaro Mi Dios Que hay Perdón En ellos Hato Al Espíritu Señor De falta De perdón Señor En ellos Señor Y exacto Señor Dios El amor En ellos Señor Dios Y padre Si alguno Tiene circunstancia Matrimonial Padre Declaro Señor Resistir Tución Señor En ellos Señor Dios Que lo que El enemigo Ha robado Se los tiene Que devolver A cada A su matrimonio Señor Dios En el nombre Poderoso De Jesús Declaro Señor Matrimonios Sanos Fuertes En ti Señor Y en tu Palabra Lo declaramos Señor Y lo establecemos Señor Dios En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Amén Dios Dios Es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Tu espalda Tu espalda En el trono Está Gracias Señor Gracias Padre Gracias Te damos Señor Cristo Rey De reyes Y Señor De señores Así como Nos ha llamado En lugares Celestiales A gobernar A señorear Establecemos En tu Autoridad Tu reinado Y en este Momento Con la autoridad Delegada Junto a tu Pueblo Unido Pueblo Únanse En fe En el nombre De Jesús Vamos contra Toda hechicería Todo espíritu Inmundo Toda brujería Venimos contra Ti Rompemos Todo hechizo Toda palabra Todo decreto Anulamos los Decretos En el nombre De Jesús Cortamos con Toda maldición En el nombre De Jesús Todo lo que ha sido Lanzado en tu Contra No prospera Porque dice la Palabra No hay arma Forjada del Enemigo Que pueda Prosperar En el nombre De Jesús Levantamos Y levanto Ahora Un vallado Hecho por La sangre De Cristo Alrededor De tu Pueblo Señor Gracias Porque son Bendecidos En su Entrada En su Salida Su corazón Está confiado En ti Descansan En tu Paz Y no hay Hechizo Que pueda Penetrar En sus Casas En el nombre De Jesús Te doy la Orden Ahora Fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Cortado Estás Estás Bajo Nuestros Pies No hará Más daño A tu Pueblo Al pueblo Del Señor Porque confía En ti Confiesa Tu palabra Estás Levantado En tu Palabra Y en sus Pies Están Sobre La palabra Que es Cristo En el Nombre Poderoso De Jesús Con el Poder De la Sangre Activado Sobre ello Te damos Gracias Padre En el Nombre De Jesús Amén La Batalla Es Tuya Señor Voy A ver La Victoria Voy A ver La Victoria La Batalla Es Tuya Señor Yo voy A ver La Victoria Voy A ver La Victoria La Batalla Es Tuya Señor Decreto Apocalipsis 5 5 Y uno De los Ancianos Me dijo No llores He aquí Que el León De la Tribu De Judá La Raíz De David Ha Vencido Para Abrir El Libro Y Desatar Sus Siete Sellos Y Miré Y vi Que en Medio Del Trono Y De Los Cuatro Seres Vivientes Y En Medio De Los Ancianos Estaba En Bien Un Cordero Como Inmolado Que Tenía Siete Cuernos Y Siete Ojos Los Cuales Son Los Siete Espíritus De Dios Enviado Por Toda La Tierra Y Vino Y Tomó El Libro De La Mano Derecha Del Que Estaba Sentado En El Trono Y Cuando Hubo Tomado El Libro Los Cuatro Seres Vivientes Y Los Veinticuatro Ancianos Se Postraron Delante Del Cordero Todos Tenían Arpas Y Copas De Oro Llenas De Incienso Que Son Las Oraciones De Los Santos Bendito Eres Decreto En El Nombre De Jesús Que Los Sellos De Jezabel Se Rompen Ahora En El Nombre De Jesús Todo Sello Sobre Tu Vida Sobre Tu Familia Sobre Tus Hijo Se Rompen Por La Sangre Del Cordero Bendito Eres Porque Tú Has Vencido Por La Sangre Del Cordero Y La Palabra Del Testimonio En El Nombre De Jesús Tus Hijos Son Libres Son Libres Y Arrancados De La Tierra De Soba Son Arrancados De Tierra De Iniquidad Son Arrancados De Toda Cautividad De Toda Hechicería De Toda Adicción De Homosexualismo Y Larianismo En El Nombre De Jesús Así Sea La Gloria Mi Dios No Hama Mere Ven No 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 Y es que no ha prevalecido Ha caído en el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y es que no ha prevalecido Ha caído en el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y se manifestará Si le llama Y se manifestará Si le busca Y se manifestará Si le llama Y se manifestará Si le busca Y se manifestará Y se manifestará Y se manifestará Y se manifestará Rafa se manifestará Y se manifestará Chávez Corre para acá Corre para acá En el nombre de Jesús Personas que han venido Con dolencia física Problemas en la rodilla Quizás tienes un problema En la espalda Gloria, gloria En una pierna Alabado Dios En la espalda En la espalda En la espalda En la espalda De negativo ¿Quién eres? Ven para acá Gloria a Dios Alabado Dios Y ahí donde tú estás En tu casa Si tú has recibido Un diagnóstico De cáncer en el seno O cualquier situación Negativa que no venga Del trono de Dios Vamos a tomar autoridad Y vamos ahora A orar Y arrancar Y destruir Todo pronóstico Contrario A lo que desea Dios Ven Norma Levanta oración Alabado Dios Gracias Señor Levanta tus manos Al cielo Y unámonos en oración Porque su palabra Dice que todo El que se acerca Creyendo que le hay Él es galardonador De los que le buscan Y en este momento La fe De este pueblo Está en lo más alto Cierra tus ojos Porque Dios No quiere espectadores Dios quiere gente Violenta Que se atreve a creerle Estire sus manos Hacia el frente Y vamos a orar a Dios En un solo espíritu Y a una sola voz Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo De quien soy Y a quien sirvo Declaramos mi Dios Sobre cada hombre Y sobre cada mujer Que ha pasado aquí al frente Que en este momento Está creyendo Por un milagro Que los cielos Se abren Y que aquello Que tú has hecho El grito de victoria Dado en la cruz Del Calvario Que todo Ha sido hecho Que nuestras deudas Están pagadas Se hacen manifiestas Sobre la vida De cada uno De mis hermanos Declaro Señor Que el poder Del Espíritu Santo Desciende Sobre cada uno De ellos Llevándose ahora mismo Toda enfermedad Y declarando Mi Dios Que el fuego Del cielo Se manifiesta Sobre sus vidas Declaramos Declaramos Padre bendito Que la sanidad De Dios Se manifiesta Sobre la vida De ellos Que toda dolencia Se va Tu palabra Dice Que por tu llaga Fueron ellos Sanados Y que el descanso De Dios Viene sobre sus vidas Declaramos Padre La plenitud Del Espíritu Santo Sobre cada uno De ellos Que lo que no podían Hacer Ahora lo hacen Para gloria Y honra Tuya Mi Dios Sea exaltado Y glorificado El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y que por medio De la fe Aquello por lo que Han creído Se hace manifiesto Sobre sus vidas Declaramos Padre Que nuestra esperanza Y nuestra fe Está puesta en ti Y nos declaramos En total Dependencia Tuya En el nombre Poderoso De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Toda persona Conectada ahora Con nosotros Que ha recibido Un reporte Negativo Un diagnóstico Negativo Yo vengo En contra De todo Diagnóstico Que es contrario A lo que dice Dios El Señor Llevó Compró Tomó Tu enfermedad Para que tú No la cargaras Jesús llevó En la cruz Del Calvario Toda enfermedad Él tomó Esa enfermedad Para Él Él fue tu sustituto En la cruz Padre En el nombre De Jesús Yo oro Por toda persona Que está conectada Ahora con nosotros A través de las redes Sociales Y yo levanto Señor Oración Y un clamor Un clamor Señor Declarando Que ellos son Herederos de salvación Herederos de sanidad Ellos tienen derechos Como hijos Y herederos A la sanidad Dios Declaro sanos Declaro sanos En el nombre de Jesús Ahora Gracias Padre Porque tú eres Nuestro sanador Jehová Rafa El que sana Toda mi dolencia El que sana Tu dolencia En el nombre de Jesús Recibe Gracias Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Se manifestará Se manifestará Yahweh Se manifestará Chire Se manifestará Rafa Se manifestará Yahweh Chire Rafa Alza tus manos Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye Fluye Espíritu Santo Tienes toda libertad Fluye Espíritu Santo Fluye Fluye Espíritu Santo Fluye Fluye Y Espíritu Santo Fluye 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 Espíritu Santo Fluye Fluye Para que tú Para que tú veas Esta señora Me está diciendo Que vino con un dolor En la parte baja De la espalda Que no podía Del dolor Oramos aquí Ahora por ella ¿Qué sucedió? Que ya me siento mejor Mucho mejor ¿Ya no te duele? ¿Ya no te duele? Nada Gloria a Dios Gracias 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 Llegó el Espíritu Santo Llegó el reón De la tribu de Judá Llegó 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 el Espíritu de Dios Para bautizar Llegó el reón De la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios Sobre mí Llegó 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 El Espíritu de Dios Para bautizar Llegó Llegó El reón De la tribu De Judá Llegó Llegó El Espíritu de Dios Sobre mí Llegó 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 El número dos, prepárate Se manifestará Rafa Se manifestará Glame Yahweh Rafa Elohim Shabbat Adonai Se manifestará La petición que le has presentado al Señor, dice el Señor que hecho está. Te doy gracias Padre porque esos papeles, esos papeles se agilizan y llegan. ¿Estás esperando papeles? Amén, yo lo creo. ¿Estás esperando? Sí, estoy esperando. En el nombre de Jesús, dice el Señor, dice el Señor que hecho está, hecho está en el nombre de Jesús y hay provisión para ti, provisión financiera. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! Yahweh Se manifestará Jire Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará ¡Oh, yo lo creo! Yahweh Se manifestará Jire Se manifestará Rafa Se manifestará, se manifestará Pero es que dice el Señor que va a ser rápido Dice que va a ser rápido Esos papeles van a llegarte rápido Pronto en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias mi Dios Uy va a haber un aceleramiento Un aceleramiento Un aceleramiento Si el pueblo de Dios estaba hoy en esclavitud Y en 24 horas estaba en la tierra prometida En camino, en camino en la tierra prometida De repente, de repente, de repente Aleluya